Buenos días con todos ustedes, mi nombre es Natalia Tamayo y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema concepto del acto jurídico que forma parte de la unidad número 1. Como introducción a este tema podríamos decirle una siguiente pregunta motivadora. ¿Cómo sabemos qué tipo de actos jurídicos que realizan las personas en su diario de vivir pueden ser reconocidos y protegidos por el derecho y qué actos no? ¿Quién debe decidirlo? ¿Las partes? ¿Un juez? ¿Los terceros que pueden verse afectados? En imagen tenemos una pequeña presentación que corresponde a un extracto de una serie muy conocida y que seguramente muchos de ustedes han visto, que es Juego de Tronos. En esta imagen podemos hacer recuerdo de una escena muy memorable en la que la protagonista intenta comprar esclavos intercambiándolos por uno de sus dragones. En esta situación de compra-venta, ¿podríamos decir que para nuestros días sería un acto jurídico válido? Recordemos, hoy en día la venta de seres humanos, la trata de personas, está proscrita, es un delito. Y entonces, por más que sea un delito, ¿el acto jurídico es válido? ¿Podría reclamar el comerciante que no le pagaron el precio pactado? Veamos esas circunstancias. En realidad, el tema del acto jurídico tiene un origen que se remonta, como bien sabemos, al derecho romano y se encuentra o se ocasiona en la necesidad de regular las consecuencias jurídicas y efectos de la autonomía privada de los particulares. Es decir, ¿qué tipos de relaciones que tienen las personas privadas deben ser protegidas y qué tipo de relaciones no, cuáles son importantes para el derecho y cuáles simplemente para la vida cotidiana? Es así que surgen dos teorías del acto jurídico. La primera de estas teorías nos habla justamente con el nombre acto jurídico a aquellas manifestaciones que deben ser protegidas. Y surge también una segunda teoría, que es la del negocio jurídico, que también intenta explicar un mismo fenómeno. Ustedes cuando revisen mi libro seguramente se van a dar cuenta de que hacen referencia a estas dos teorías y que parecen ser muy diferentes y contradictorias entre sí. Pero en realidad, veremos que lo que intentan explicar es nada más y nada menos que aquellos actos del hombre deben o pueden ser relevantes para el derecho. El acto jurídico, que es la primera de las teorías, nos explica que es la manifestación de voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos. Para esa teoría, lo más importante es la voluntad del individuo, pues surge en un contexto de la Revolución Francesa en donde la libertad es uno de los principios fundamentales. En realidad, la ilicitud viene a ser el único límite para la potestad creadora del ser humano. Y no toma en cuenta el derecho como límite regulador o como imposición que frena estos intereses que puedan regular los particulares. En contraposición a esta teoría, encontramos la del negocio jurídico, que nos dice que si bien es la manifestación de voluntad de los seres humanos, de las personas, que permite autorregular intereses privados, tiene que tomar en cuenta los fines que aporte este negocio jurídico a los intereses sociales relevantes o dignos de tutela por el ornamiento jurídico. ¿Qué es el ornamiento jurídico? El derecho. Para esa teoría de la voluntad, es importante mencionar que no solamente la voluntad es determinante, sino también la finalidad adecuada a los intereses sociales. Por eso, si queremos diferenciarlos, encontramos que el acto jurídico surge en Francia mientras el negocio jurídico surge en Alemania. El acto jurídico es de la época posterior al código napoleónico de 1804, mientras el negocio jurídico surge en el año aprox 1900 con el código alemán llamado el BGB, muy conocido. El acto jurídico tiene una corriente del yutaturalismo, predomina la libertad como esencia del ser humano, mientras que el negocio jurídico predomina, si bien la capacidad creadora de los hombres, tomando en cuenta como limitación que éste sea relevante para la sociedad. En el acto jurídico prima la voluntad del sujeto como efecto creador omnipotente. En el negocio jurídico es el ordenamiento, es el derecho quien le atribuye consecuencias. Recordemos el esquema supuesto, nexo, consecuencia. Entonces, si queremos encontrar una relación entre el acto y el negocio jurídico, pues tendremos que decir que ésta se debe hacer de género a especie. ¿Cuál es el género? Pues evidentemente encontramos que el acto jurídico. ¿Y cuál es la especie? Será pues entonces el negocio jurídico. ¿Son sinónimos? ¿Están relacionados? ¿Bemos entender qué es lo mismo? No. Lo que pasa es que si bien en nuestro código peruano vamos a encontrar la teoría del acto jurídico y a través de la lectura de diferentes autores aquellos van a mencionar como negocio a lo que el código menciona como acto, sucede que al ser corrientes diferentes nuestro código adoptó la teoría del negocio jurídico pero le llamó a acto jurídico. Esto es un error conceptual, podríamos decirlo. Sin embargo, a efectos académicos podemos y debemos entender que cuando el código dice acto, está refiriéndose al negocio jurídico. En el artículo 140. Y si queremos encontrar un poquito más de asidero práctico, comprender esa institución, sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. Antonio compra un reloj que le ofrecen en la calle a sabiendas de que es robado. ¿Qué tenemos aquí? Una situación muy particular en donde se celebra un acto jurídico de compra-venta pero la persona que adquiere este bien sabe que es robado. Como el fin social, la limitación de si es útil o no y si afecta intereses a los terceros, no le importa la teoría del acto jurídico, nos encontramos frente a un ejemplo de esta primera corriente. Sin embargo, otra persona, Samuel, compra un reloj en una joyería no es un hecho ilícito. Está permitido, no ha afectado intereses de la colectividad o de terceros. Por tanto, estamos frente a un negocio jurídico. ¿Cuál es la diferencia entonces? Se habrán dado cuenta el elemento licitud. En conclusión, existen dos teorías que pretenden explicar un mismo fenómeno. ¿Qué interacciones de los seres humanos, de las personas naturales o jurídicas tienen relevancia para el derecho y que son consecuencia de la autonomía de la voluntad? Estas dos teorías se llaman, una, acto jurídico, que surgió primero y en Francia y la otra se llama negocio jurídico, que surgió después en base a esta primera teoría pero que lo enriquece, lo complementa. Actualmente, la teoría con mayor rigurosidad y que es aceptada por nuestro Código Civil es la del negocio jurídico pero, si quisiéramos llamarle de alguna manera por un error conceptual la denomina acto jurídico. Para fines prácticos, debemos entender acto y negocio como sinónimos aunque doctrinariamente sepamos que son términos, teorías y estudios diferentes. Gracias por su atención.